El cantante mexicano Luis Miguel superó las fallas constantes en el sonido y conquistó a Las Vegas durante el primero de sus dos conciertos que ofrece en esta ciudad, como parte de su gira internacional México por siempre. Aunque el público temía que el solo latino cancelara su show, debido a que en varias ocasiones falló su micrófono y se produjeron fuertes ruidos a causa de problemas en la consola de audio. El sol supo soportar el mal momento y cumplió. Pese al enfado que le causaron los errores de su equipo técnico, entregó casi dos horas y media de canciones ante más de 4.000 personas que abarrotaron la sala del Coliseum del Hotel César's Palace. Con traje y corbata de color negro luego de interpretar los temas, Si te vas, tú solo tú y amor, 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 Luis Miguel hizo una pausa de tres minutos. A lo largo del show, las pausas fueron constantes y así llegó el turno del mariachi con La Llamarada, La Viquina, Cielito Lindo y Viva México. Para luego volver al segmento pop con Suave. Cuando calienta el sol, cerró su espectáculo mientras caía confeti desde lo alto, así como pelotas gigantes de color negro. Este 14 de septiembre, Luis Miguel se presentará de nuevo en el Coliseum del César's Palace en Las Vegas. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex. Notimex.